¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes y qué frío estar aquí también, ¿verdad? Ya se sienten las temperaturas bajas. 7 grados, así arrancamos la mitad de semana. Rápidamente llegó pero aumentando ya los 8 grados. 20 durante la tarde un pequeño descanso de este frío que se siente en estos momentos. Pero no se confía en 13 grados al llegar la noche también. El descenso en la temperatura no se mantiene solamente hoy. Hay cambios importantes. Llega el calorcito también para los que les gusta, incluyendo. Bueno, y es seco, eso sí, no hay lluvia, ¿verdad? Eso es, el ambiente muy seco que se siente hay que humectarnos e hidratarnos y estar al pendiente más adelante. Es importante usar la crema. Pero bueno, de esto y más, como también en la vialidad, ¿cómo amanecemos en la ciudad? Adelante. Muy buenos días. Así es, es un gusto acompañarlos. Bien abrigados esta mañana, por supuesto, con detalles del pronóstico del tiempo para que se preparen esta mitad de semana con lo que nos espera en el territorio mexicano. No, tenemos temperaturas que rondan los 7 a 8 grados ya durante esta mañana. Muy frío. La sensación térmica se mantiene de esta manera a lo largo de la mañana, pero va aumentando ya las temperaturas hasta los 20 grados por la tarde. Se torna un poco más agradable a lo largo de este miércoles. Vemos cómo durante la noche regresa el frío ligero. Así que siga tomando en consideración estas condiciones que persisten a lo largo de toda la jornada. A pesar de que aumente la temperatura hasta los 20 grados, se sigue manteniendo fresco para que lo tenga en consideración. Y veo nada más el panorama que nos espera a lo largo de la semana. Es un cóctel de temperaturas el resto de estos siguientes días. El día jueves 9 con 29 grados, la temperatura máxima casi hasta los 30 grados. Caluroso, cálido por la tarde, pero todavía la mínima y por la noche refresca rápidamente. Hay que estar al pendiente con estos cambios en la temperatura, abrigarnos muy bien, evitar estos cambios. Por supuesto, durante la tarde mantenernos ligeros, pero sí durante la noche nuevamente abrigarnos. Llegan los siguientes días, fin de semana 12 con 20 grados hasta 23 como máxima. El día sábado ya tenemos de 8 a 20. El domingo nuevamente 8 a 22 grados, pero llegan cambios importantes a partir de este día lunes. Preste mucha atención, de 6 a 15 grados llega este frente frío. Las condiciones van en descenso completamente y drásticamente después de este frente. Vean nada más como cambio de 6 a 15, 0 grados como mínima, máxima de 5 grados. Esto para el día martes. Hay que abrigarnos muy bien, váyase preparando con estas condiciones que se aproximan en los siguientes 7 días, sobre todo para el día miércoles. Un grado bajo cero, máxima de 7 grados. Muy, muy frío. Así se mantiene la siguiente semana. Así que aproveche, ya lo vio el día de mañana. Casi alcanzamos los 30 grados antes de llegar a temperaturas bajo cero. Es importante, listo con ese abrigo, ese suéter. Ya lo sabe, al pendiente de los pequeños, adultos mayores. Aquí les estaremos actualizando. Mientras tanto, para puntos del norte, las temperaturas rondan los 4 a 6 grados como mínima. Máximas de 20 a 21 grados. San Agua, Glampasos, también Bustamante, Agualeguas y Villaldama no se quedan atrás con estas condiciones. Y así se mantiene a lo largo de estas jornadas. Es frío a fresco por la tarde. Así persiste sin precipitaciones durante estas siguientes 24 a 48 horas, incluso el resto de la semana. Tendremos muchos más detalles y con esto nos despedimos en el pronóstico del tiempo. Pero antes de irme le quiero contar que vamos a hablar de las rebajas de Del Sol con descuentos de hasta el 50% en toda la tienda. Seguro encontrarán muchas cosas que les llamará la atención. Tienen que ir ya mismo. Yo ya aproveché para comprarme este vestido súper cool y es bastante cómodo que me salió en tan solo $174 ya con el 30% de descuento. Así que no se pierdan las rebajas en Del Sol y anoten bien hasta 50% en ropa, hogar, juguetes, perfumería en todos los departamentos. Compruebelo en tienda o también puede hacerlo por WhatsApp al número que está apareciendo ahora en sus pantallas. Que siga teniendo excelente mitad de semana y recuerde que yo regreso más adelante con más detalles aquí en Telediario. En los siguientes espacios. Muchachos ya nos vamos en miércoles. Así es. Con frío. Con frío. Sí, sí, sí. Con calorcito. Disfrutar los 30 grados casi mañana. Claro, 30. Sí. Oye, pero aprovecharlos al máximo. Sí, claro. Antes del... Bueno, nos espera el frío de verdad. Y con eso la respuesta, ¿por qué no nos aliviamos, verdad? O sea, está uno con gripe o está uno con dos. Oye, de 30 a menos uno. Sí. Exactamente. Y la contaminación ni se diga, estamos muy mal. Pero bueno, cuídense mucho, por favor, respire bien, pero con pascarilla. Ya lo saben, cuídense y sobre todo aproveche el día. Es único. ¡Ay! Sí. Sí. ¿Qué piensas en mí? Aunque no esté ahí. Aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo te queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehuso a borrar los recuerdos que... Hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telediario del 6 con esta bonita melodía y también con esta hermosa imagen del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Y al fondo, a todo su esplendor, el Cerro de la Silla, le damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros porque tenemos mucha información para usted y también invitados especiales. Compañeras, ¿cómo les va, compañeros? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya de un gusto, aunque bueno, hay que mencionar que está muy bonito al fondo, pero pues ya estamos viéndolo, lo hemos estado viendo los últimos días, la contaminación. Ahí se logra ver una capita que no nos deja apreciar lo bonito de nuestro Cerro de la Silla. Así es. Norma García, ¿cómo estás? Información, un avance del pronóstico del tiempo. Qué gusto acompañarlos. Así es mitad de semana, ya se siente el frío en la ciudad y así continúa, oigan. Ahorita un pequeño descanso con 20 grados, pero regresan las temperaturas de 13 grados. ¿Y qué creen que también regresan? ¿Qué? El frío. El calorcito, mañana es 30 grados durante la tarde. Yo soy frío. No, sin calor. Me confundí un montón Monterrey. Sin calor. Monterrey es muy bipolar, pero mañana tenemos 30 grados y ya podemos empezar a ver temperaturas bajo cero, oigan. Ya estaremos viendo un grado, cero grados, un grado bajo cero durante los siguientes siete días. Hay que abrigarse y estar al pendiente más horas. Por eso se enferma la gente. Así es. Así es que, Marcela Cuevas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yari, compañeros. Ustedes en casa, acompáñenos a esta hora de Telediario del 6, pero no nada más hay información de lo local, de lo nacional, de lo internacional, tampoco en el pronóstico del tiempo. También están en el mundo de los espectáculos. Es correcto. Vamos a tener invitados especiales para que nos sigan. Y viene también Gerleli Rodríguez, que nos visita como parte del elenco de la película El Roomie, que bueno, es todo un tema, los roomies. Encontrar roomie para quien no ha tenido es un tema. Así es. Más adelante todos los detalles y tenemos invitados de lujo, ya lo dice Luisito Cortés. Así es que quédese con nosotros. Líneas del WhatsApp de Telediario ya disponible para usted, 8123-520606. Así es que, si usted nos permite, así arrancamos. Adelante. Qué gusto acompañarlos, mitad de semana y arrancamos con detalles del pronóstico del tiempo. Muy atento con lo que nos espera en el territorio mexicano durante estos siguientes 24, 48 horas. Si vienen cambios importantes para la ciudad y hay que estar muy al pendiente. Y es que continúa avanzando este frente frío a través del Golfo de México. Favorece las bajas temperaturas para gran parte del oriente, también noreste del país. Y esto también en el centro. ¿Qué nos espera con esta tormenta invernal que ha sido tendencia a lo largo de las últimas jornadas? Y continúa siendo de las suyas a través del sureste de Estados Unidos. Acompañada de esta masa de aire fría que, por supuesto, también favorece el descenso en la temperatura. A la región noreste mayormente de la República Mexicana. Mientras tanto, esta noche se concluye con 13 grados. Se mantiene moderadamente frío. Cielo parcialmente nublado. Recuerde que hay que abrigarse muy bien durante esta noche. No solamente durante el día de hoy, pero si llegan cambios importantes. El día de mañana arrancamos con 9 grados. Todavía hay que salir listo de casa con ese suéter, alguna chamarra tempranito. Abríguese muy bien si sale de manera matutina. Pero que creen, vean nada más. El ambiente seco y cálido llega por la tarde 29 grados. Así la máxima para este día jueves. Aproveche si le gustan las altas temperaturas, el calorcito. Esta semana hay para todos. Ya durante la noche 18 grados. Frío ligero. Nuevamente las bajas temperaturas se hacen presentes. Recuerde que el ambiente seco persista. Hay que hidratarnos, también humectarnos. Hay que estar al pendiente con estos avisos. Porque, vean nada más. Llega el fin de semana. Y arrancamos con 12 grados. Ya la máxima es de 23. Se descarta la lluvia. Nuevamente un ligero frente que nos trae un descenso en la temperatura. A partir del día sábado, temperaturas de un solo dígito en descenso. Por completo, 7.20 para el sábado. Domingo, 8.24 grados antes de que inicie la semana. Que viene con cambios radicales. 6.13 para este día lunes. Y nuevamente este ligero frente. Y también el viento sopla desde el norte. Las temperaturas mínimas de 0 grados. Máxima de 5 grados. Así persiste el lunes y martes para que lo tome en consideración. Que tenga excelente mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes. Así que desde que hay más. Aquí entra el diario. Así es. Qué gusto nuevamente acompañarlos. Y es que nos vamos con esto que es tendencia. Estos videos virales del día de hoy. En medio de este show para pequeños. Un hombre comienza a hacer este truco. Para muchos el mayor truco de este acto. Fue por supuesto no tener reacción alguna. Ni una sola después de este golpe que el pequeño le proporcionó. Nos vamos ahora con otros temas. Esto también muy emotivo. Este pequeño que es recibido de vuelta a la escuela. Después de haber que conmueven. Y por supuesto inspiran a todos sus compañeritos. Y a sus maestros también con esta fortaleza. Vámonos con otros temas. Sabemos que entrar a la universidad de tus sueños. Siempre es una gran emoción. Espero sentir una emoción con esta noticia. Y con esto nos despedimos en Tendencias. Pero quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Después de la pausa. Y además Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos esta mañana con detalles del pronóstico del tiempo. Ya preparándonos para salir de casa en esta mitad de semana. Llegó rápidamente y por supuesto que mejor que recibirla lista al salir. Porque tenemos en el territorio mexicano. Este ambiente seco persiste en gran parte del país. Si acaso precipitaciones en algunos sectores al extremo sooreste. Nada relevante. Lo que sí es importante es el frío. Temperaturas de un solo dígito. Así como también este frente frío que continúa avanzando a través del Golfo de México. Y también muy al pendiente porque esta masa de aire fría. Continúa desplazándose detrás de la tormenta invernal que avanza en el sureste de Estados Unidos. El cual ha dejado nevadas en partes altas también del sureste de Estados Unidos. Y noreste del país con temperaturas bajo cero. Hay que tenerlo en consideración en sus planes. Mientras tanto en esta jornada arrancamos con 7 grados. Un cielo parcialmente nublado por la tarde aumentando la temperatura hasta los 24 grados. Se torna ya un poco más agradable. Pero usted no se confía porque nuevamente llega el descenso en la temperatura hasta los 12 grados por la noche. Hay que abrigarse muy bien. No baje la guardia. Por supuesto por la mañana algún suéter, alguna chamarra. Y ya durante la noche esto no se descarta. El resto de la semana continuamos con estas condiciones. 8 con 26 grados para el día jueves. Tenemos esto en aumento a partir del viernes y sábado. 9 con 27 grados. Se descarta por completo la lluvia y hace torno agradable. Incluso cálido en algunos sectores con estas temperaturas máximas. En puntos como Atizapán 8 con 23 grados. Taldalepantla, Naucalpan también. Ecatepec 9 con 24. Nesa mínima de 9, máxima de 23. Y así persisten las condiciones también en Puebla. 6 con 23 grados este miércoles sin lluvia. Jueves, viernes y sábado. Con estas condiciones 7 a 8 como mínima. Máximas de 24 grados. Nos vamos a Toluca 3 con 19. Cielo parcialmente soleado. Durante el resto de la semana continuamos con esto. Pero en aumento las máximas hasta de 21 grados. Así que usted siga se abrigando por la mañana y por la noche. Con estas condiciones muy frías que se presentan. Nos vamos ahora con esto porque recuerda. Muy buenos días. Arrancamos la mitad de semana con temperaturas frías de 7 grados. Pero en aumento. Las condiciones van mejorando hasta los 24 grados esta tarde. Y ya durante la noche 12 grados. Hay que abrigarse bien. Y usa las estadísticas. Excelente miércoles, mitad de semana. Ya concluyendo la jornada con información meteorológica. Muy atento con lo que sucede en el territorio mexicano. Ya que durante estas siguientes 24 a 48 horas. Persiste el ambiente seco a nivel del país. Escasas precipitaciones. Y continúa con su paso a la tormenta invernal en el sureste de Estados Unidos. Acompañada de una masa de aire fría. Así como también este frente frío que continúa desplazándose a través del Golfo de México. Pobreza el descenso en las temperaturas en gran parte del oriente. Y también noreste del país. Seguimos con temperaturas de un solo dígito. Y fresco por la noche. 15 grados para concluir esta jornada. Se mantiene parcialmente nublado. Ya lo decíamos. Lluvia descartada usted. Como quiera abríguese bien. No solamente el día de hoy. Sino también este jueves que arrancamos con 9 grados. Cielo parcialmente soleado durante la tarde. La situación se torna más agradable. 26 grados parcialmente soleado. Por la noche nuevamente el descenso. Llega hasta los 15 grados. Importante seguir al pendiente con estos detalles. Porque se acerca el fin de semana. Ya vemos el panorama. Cubú va aumentando la temperatura gradualmente. 9 a 27 grados para el día viernes. Si tiene planes al aire libre. Se presta perfectamente para realizarlos. Ya durante el día sábado. 8 con 26 grados. También sin precipitaciones. Y el día domingo. Mínima de 10. Máxima de 27. Incluso cálido por la tarde. Para que lo aproveche muchísimo. Un descanso de estas temperaturas tan bajas. Nos vamos a puntos del estado de México. Ate y Zapanocho con 24 grados. También Tlalnepantla. Naucalpan con este mismo panorama. Ecatepec 9 con 25 grados. Así como lo es Enesa. Chalco 7 con 22. Y también en otros puntos del país. 6 con 22 grados. Se mantiene sin lluvia. Parcialmente soleado. Viernes, sábado y domingo con esta misma historia. En aumento las temperaturas. Sobre todo las máximas. Hasta los 24 grados. Nos vamos ahora a Toluca. 3 con 21. Muy frío también por la mañana. Pero ya se torna agradable por la tarde. Y así persisten las condiciones a lo largo del fin de semana. Vámonos con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante. Esto hasta el día jueves. Dándole la bienvenida a una luna nueva. Que siga teniendo excelente mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes. Y quédese porque hay mucho más aquí en Telediario. Muy buenos días. Qué gusto acompañarlos en esta mitad de semana. Que arranca con 12 grados. Pero les recuerdo la temperatura mínima es de 7 grados. En algunos sectores ya se reporta este descenso. Hay que tenerlo en consideración. Además de que aumentan las temperaturas hasta los 24 grados. Hay más detalles porque esta noche llega el descenso hasta los 12 grados. El resto de la semana cambia la situación. Ya no se espera. Yo le cuento todo. Más adelante aquí en Telediario. Quédese. Muy buenos días. Excelente mitad de semana. Qué gusto estar con ustedes durante esta mañana. Arrancamos con detalles del pronóstico del tiempo. Ya lo decíamos. Hay que estar al pendiente para que planee su semana. Y que nada lo tome por sorpresa a lo largo de estas siguientes 24 48 horas. Donde persiste el ambiente seco en el territorio mexicano. Tiene que tenerlo en mente. Humectarse la piel muy bien. Mantenerse hidratado. Sobre todo con lo que sucede en el territorio mexicano. Este frente frío continúa desplazándose a través del Golfo de México. Así como también estas condiciones se favorecen para la región noreste. Con una masa de aire fría que se desplaza detrás de esta tormenta invernal. Que continúa su paso a través del sureste de Estados Unidos. Así las condiciones para estas siguientes jornadas. Recuerde abrigarse bien. La tendencia por ahora son temperaturas de un solo dígito. Así como también estamos hablando de temperaturas bajo cero en algunos sectores. Sobre todo del oriente y noreste del país. Mientras tanto este miércoles arrancamos con temperaturas frías. 7 grados la mínima del día de hoy. Va aumentando durante la tarde hasta los 24 grados. Cambian las condiciones completamente. Un cielo parcialmente nublado y ya durante la noche nuevamente llega el descenso en la temperatura. 12 grados también para que usted no baje la guardia. Se abrigue muy bien durante la mañana y también de manera nocturna es muy importante. Durante este jueves 8 con 26 grados se descarta la lluvia por completo. Viernes y sábado. Vean nada más las temperaturas van en aumento agradable. 9 grados como mínima. Las máximas incluso cálidas en algunos sectores de hasta 27 grados. Y en el Estado de México no se quedan atrás estas condiciones. 8 con 22 para Texcoco. Chalco 7 con 20. En esa 9 con 23 así como en Ecatepec. 9 grados. La máxima es de 24 grados para este día miércoles. Si nos vamos ahora a Querétaro 7 con 23 grados. Cuernavaca como siempre lo es un poco más cálido y agradable. 12 con 28 grados. Morelia 10 máxima de 22 para esta jornada. En otros puntos del país continuamos con esta tendencia. Puebla 6 con 23. Este miércoles la lluvia se descarta. Jueves, viernes y sábado en aumento a las temperaturas mínimas de 8 grados. Máximas hasta 24 grados. Muy estable la verdad. En estos momentos no hay cambios relevantes. Si acaso en el territorio mexicano el frío es lo que hay que estar al pendiente. Miércoles 7 con 20 grados. La lluvia se descarta también jueves y viernes para Monterrey. Tenemos estas condiciones de cambio importante. Jueves vea 9 grados máxima de 29, pero el ambiente sigue siendo muy seco. Se siente en la piel. Recuerda humectarse, hidratarse, ingerir vitamina C, abrigarse al pendiente. También en Guadalajara 9 con 25, aunque por ahora se mantiene muy agradable. Tiene las temperaturas de 10 con 27 grados el jueves. Viernes fin de semana. Sábado también 9 a 27 grados. Se torna perfecto para actividades al aire libre. Así que hay que tomar en consideración estas condiciones. Y por supuesto, aquí las estaremos actualizando. Que siga teniendo excelente mitad de semana. Es un gusto estar con ustedes y quédese porque hay mucho más aquí en Telediario. No solo eso, ya lo vio nuestra queridísima Normita García y los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos este miércoles preparándonos con detalles meteorológicos. Muy atentos con lo que sucede en el territorio mexicano. Ya se siente el ambiente muy seco. Hay que seguir hidratándonos, humectándonos. Y es que esto persiste a lo largo de las siguientes 24, 48 horas. Escasas precipitaciones. Este frente frío continúa avanzando a través del territorio del Golfo de México. Así como también la masa de aire fría que se desplaza detrás de esta tormenta. Este invernal al sureste de Estados Unidos. Todo esto se conjuga y genera un descenso en las temperaturas. Hay que estar muy al pendiente durante estas siguientes 24 a 48 horas en gran parte del país. Donde continúan predominando temperaturas de un solo dígito. Incluso bajo cero en algunos sectores altos del territorio mexicano. Mientras tanto, esta mañana arranca con 7 grados. Hielo parcialmente nublado. Por la tarde se torna un poco más agradable. 24 grados como máxima. Pero ya durante la noche llega el descenso nuevamente. 12 grados. Abríguese muy bien. El resto de la semana por la mañana tenemos de 8 a 9 grados. Hay que tomar también en consideración que las máximas van en aumento. De 24 grados el día de hoy hasta 27. Y al fin de semana viernes y sábado con estas temperaturas máximas. Al pendiente también en el Estado de México. De nuevo 24 grados para Ecatepec. Atizapán 8,23 como lo es en Tlalnepantla, Naucalpan, Texcoco 8,22 grados. Se torna un poco agradable por la tarde. Y ya para Puebla 6,23. Miércoles sin lluvia. Y a lo largo de toda la semana se mantiene estable con estas condiciones. Así como en Toluca 3 grados. Máxima de 19 grados. Jueves y viernes con esta misma tendencia. Gradualmente en aumento las temperaturas máximas hasta 21 grados. Vámonos ahora con recomendaciones que hay que seguir tomando en cuenta. Recuerde evitar cambios de temperatura. También ingerir agua, vitamina C. Y por supuesto estar al pendiente con adultos mayores y pequeños. Por la mañana 5 a 7 de la mañana. Donde se presentan estas condiciones tan frías. En cuanto a la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante. Esto hasta el día de mañana. 5 de la mañana con 57 minutos. Que siga teniendo excelente miércoles. Un gusto estar con ustedes. Y quédense que hay más aquí en Telediario. Muy buenos días. Arrancamos la mitad de semana con temperaturas frías de 7 grados. Pero en aumento. Las condiciones van mejorando hasta los 24 grados esta tarde. Y ya durante la noche 12 grados. Hay que abrigarse bien de manera matutina y nocturna. Y estar al pendiente más adelante con más detalles aquí en Telediario. Confirmando aquí está el boletín. Para que luego no diga que estoy inventando cosas. Tenemos contacto en ese momento con Javier Garza. Él es periodista. Director de Horizonte Lagunero. Con él queremos molestarle y pedirle su opinión sobre lo que está pasando. En lo que se revela como un choque que amenaza ruptura. Allá en Coahuila entre el PRI y el partido Acción Nacional. En la disputa por la designación de aspirantes o candidatos a diversos municipios. Javier Garza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.